No me mientas Porque te empecé a querer Si yo sabía que me ibas a faltar Si yo sabía que tu amor no era verdad Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu traición el amor Porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a faltar Si yo sabía que tu amor no era verdad Venga, ¿y dónde están las palmas arriba todo? Palmas, palmas, palmas Así ¿Qué dice? Están cansados ¿Están cansados? Te vas, te vas Sé que lo que haga no valdrá mi amor para detenerte Te vas, te vas Qué pena para mí pero más no puedo quererte Te quise tanto No me alcanzo Y ahora me dejas Sin tu amor Resignación Resignación Para superar este dolor ¿Cómo te amé yo? Dices que te pierdo pero tú pierdes más que yo Les voy a pedir atención que presten mucho oído Porque te va a cantar un querido amigo Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Hoy rompiste mis sueños Tumplaste mi cielo Me sentí morir Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Vete Si ya te vas No me tengas pena De pena por ti Y la vuelvo a sorrir Y la vuelvo a sorrir la niña Eso es Eso es Sigue No te preocupes mujer Si me acordé del ayer Un recuerdo fugaz Que se cruzó por mi mente Es que al volver de a encontrar Me trajo esos recuerdos Pero tranquilo que Solo tenía sonreír Al saber cómo te fue Yo me llené de tristeza La mujer que tanto amé La vida tuvo un golpe Y si es que un hombre llegó ¿Cómo? Y fue el amor de tu vida De lo que te abandonó Te dejó el alma dormida A recordar el ayer Allá cuando te quería Dices quizás pueda ser Atención Para que cante mi rina No, dime No De ti no me olvidé Yo me olvidé de tu amor Amor que un día te entregué No, lo nuestro no puede ser No, lo nuestro no puede ser You'll be there 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 I need one more ¡Eso! ¡Eso!